No hay paz, dice Juamice, Juamice, no hay paz, dice Juamice, Juamice, no hay paz, por nada me quiere parar, no se que le pasa a este fucking Mabilan, no hay paz, dice Juamice, Juamice, no hay paz, dice Juamice, Juamice, no hay paz, por nada me quiere parar, no se que le pasa a este fucking Mabilan, solo es por ser negro, el me esta buscando, bota mi cerveza como si le esta estorbando, saca su librete y plumora me esta multando, la gente de que esto sabe de lo que estoy hablando, hace unos dias la quiero jamas simulando, gente trabajadora más bien la esta deportando, no se que pasara, yo no se hasta cuando seguiran con su justicia mas nada, doy esto sonando. No hay paz, dice Juamice, Juamice no hay paz, dice Juamice, Juamice, no hay paz, por nada me quiere parar, no se que le pasa a este fucking Mabilan, no se que le pasa a este fucking Mabilan, no se que le pasa a este fucking Mabilan, no se que le pasa a este fucking Mabilan. Si te gusta el strip y regresa a la escuela, pasará con't de ti por beber mi chela, papel que me da yo le meto candela, me va a dar click a mí dáselo a tu abuela, paran el abuso, multas de puro gusto, ni parran a la gente son imbeciles y brutos, Prendieron los ladrones que estos policial corruptos Andan detrás de mi, mejor monte sea tuto No hay paz, dice Juanmice, Juanmice No hay paz, dice Juanmice, Juanmice No hay paz, por nada me quiere parar No sé qué le pasa, fuerte fucking Mabilán No hay paz, dice Juanmice, Juanmice No hay paz, dice Juanmice, Juanmice No hay paz, por nada me quiere parar No sé qué le pasa, fuerte fucking Mabilán Ey, ey, Scorpio, si piba Ya no Badmastar, viene haciendo eso Desde 1900 hace tiempo Babylon, watch me know, keep hating Ey, Badmastar, keep racing the bar Hoy en la YNR, LMK GFL Harakato, music, future No hay paz No hay paz